Madreño, te quieres irte, viejo guaso Te quieres irte, para Bouby pm, me parece Tu leo, недello, las cosas salveras, hijo de la gracia Los gases fugolicos, chemicalcolicos, los criencias Tus vomis y respirados, tus quemas Vamos locos, crimen el concern Hueco, creemos el problema Las estrellas más bellas están aquí a mi lado Y eso es lo que pienso cuando voy borracho Recargo mi alma, empeño en salud, ignoro recomendaciones Y molo en esquinas con etanoles, agua me bebí, me estrellé hace mucho time Pero de tu mano quiero como en los viejos antaños Se que si Uno señor, en el agua cero, tu pecho fue calor, calabozo, buen chiste En las manos hermes, proyectil recur Mi epitafio dirá que lo conseguí, todo menos estar tranquilo Hacer de un hijo, caminar de la mano, que nos case elis en las velas Discutir en Francia, hacer las pasas en Amsterdam, follar en la sabana Y atrellarte una mucha, de un guay Que nadie más ha bebido, de esos labios de sabor genital Tú la leona, yo pobre cristiano, en el circo romano Semiclopatra, después de que mis molares te bajen la tanga Semiclopatra, después de que mis molares te bajen la tanga Quiero un esfero pa' mi, pa' mi También quiero una copa, para dejar de pensar en su nombre En sus caderas, lo que hay más abajo de su cóctilo Acariciar la misma, no en su nalga Sacarle los panties después de la medianoche Lo siento, no sé por qué solo eso tengo en la cabeza Desde el cabeza, no me reflejo en su pupila Le digo a mis amigos, se llama Carolina Observa el celular, me dirigí hacia la hora 7 y 19, aún no contesta mi mensaje Ya es tarde, lo pensé que se vaya a la mierda Gritaba, en el centro de mis neuronas En el centro de mis neuronas En el centro de mis neuronas Otras suspiran, en radio me trabo en lo mío Un cerdo en el autobús, me siento perseguido Un barbitúrico, no tengo plata, soy chilo Solo a veces me siento tranquilo Sé que tus labios aman los míos Sé que me extrañas, pero no tanto como yo Hay poesía, solo hay palabras A corazón abierto, la operación no me funciona Me están escasos Los amores, parecen escasos Y yo en esta mierda So you wanna be hardcore What you have to the back Talking about to let the niggas know The feel so To let the niggas know The feel so